La empresa líder en telecomunicaciones premia a los usuarios de Claro Música con boletos y todos los gastos pagados para asistir al concierto de Daddy Yankee en El Salvador este próximo 5 de noviembre como parte de su gira de despedida, La Última Vuelta World Tour. Participan en este sorteo las y los clientes Claro que descarguen y permanezcan activos en la plataforma www.claromusica.com y la aplicación de Claro Música a través de sus distintos paquetes de suscripción deben escuchar las playlists y canciones favoritas de Daddy Yankee durante el periodo promocional. Claro Nicaragua siempre pensando en sus clientes y trayéndote los mejores beneficios a través de la Claro Música podrás participar en el gran concierto en El Salvador de Daddy Yankee, descarga ya la aplicación, escucha la playlist de Daddy Yankee y podrás ganar y estar presente con una persona más en este gran concierto, claro que sí. Para participar es súper sencillo simplemente tienes que descargar la aplicación, suscribirte a Claro Música y empezar a escuchar tus playlists favoritas, entre más escuches más oportunidades tienes que ganar, Claro Música lleva a tres ganadores más sus acompañantes a Ciudad San Salvador para que disfrutes de la última gira en Ciudad San Salvador de Daddy Yankee. Los ganadores se seleccionarán desde una tómbola electrónica y se anunciarán el 24 de octubre a través de las redes sociales de Claro Nicaragua. Las y los afortunados recibirán un paquete que contiene boletos para el concierto para dos personas y todos los gastos pagados. Para conocer a detalles el reglamento de esta promoción los clientes Claro deben visitar el sitio web www.claro.com.ni o bien efectuar sus consultas vía redes sociales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.